Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí donde te encuentres visualizando esta nueva píldora o cápsula formativa, en esta ocasión traeremos cuatro hábitos vitales para tener éxito. Antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realto a nivel internacional. Aún así, te serías preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Bueno, aquí un resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, soy España en CRS, soy perito judicial inmobiliario en activo y miembro ejercente de Ampif. Soy titulado en consultor en mercado residencial por AEFI, diplomado de garante inmobiliario y samuré inmobiliario por Noteges Club. Soy titulado por IBM y titulado en artes gráficas por el Grêmio de Barcelona. Soy mentor cual certificado para desarrollar formación inmobiliaria, de ahí que me animo a hacer estas cápsulas formativas y formación inmobiliaria. Tengo designación de Realtor por la ANAR, la designación de Realtors, sumando que soy Worldseller de Paypal, soy Powerseller Levi, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, en Cataluña, para lo que necesitéis. Somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y nos incorporáis a nuestras listas día a día. Y como os he comentado, también soy socio fundador de Vendopor Inmobiliarias, entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación de obligado rigor, pasamos a cuatro hábitos vitales para tener éxito. Las personas más exitosas en este mundo mantienen y dominan los buenos hábitos, saben lo que deben hacer todos los días y que su energía debe estar dirigida hacia lo que de verdad importa cuando se trata de alcanzar sus metas. Las malas noticias son que la mayoría de la gente no tiene buenos hábitos. Las buenas noticias son que si eres infeliz por tu situación actual, puedes cambiar gradualmente la trayectoria alterando lo que haces diariamente. Para alcanzar altos niveles de éxito, debes comenzar a desarrollar hábitos de lo más exitosos. A continuación, encontrarás cuatro hábitos que te ayudarán a maximizar los resultados que has estado produciendo para que tengas la vida de tus sueños. El primero, enfoca tu energía. Para triunfar, debes aprender a dirigir tu energía hacia la tarea más gratificante. Uno de los errores más grandes que mucha gente comete es dirigir su energía hacia cosas poco importantes. Pon atención a todo lo que te rodea y pregúntate cuáles son las tareas más significativas en las que le darán mayores recompensas a tu negocio. Segundo, ten la habilidad de priorizar. Piensa en tu meta más importante. Los que logran grandes cosas nunca pierden de vista sus objetivos. Todos los días, haz algo que te acerque más a cumplimiento de tu meta. Tercero, proyecta y completa las tareas. Ser capaz de comenzar algo y darle seguimiento hasta que se cumpla es clave para el éxito a largo plazo. Imagínate terminando tus tareas y proyectos. Entre más te imagines esto, mayor será tu determinación para realmente hacerlo. Cuarto, piensa positivamente. Si no haces nada respecto a los pensamientos negativos, las probabilidades son que te conformarás con algo promedio. Lo que debes hacer es alimentar tu mente con pensamientos positivos. Un gran porcentaje de personas han experimentado algún fracaso o problema. A pesar de que podían haber puesto pausa en su viaje y rendirse, tuvieron una actitud mental positiva sobre sus habilidades. Y eso les dio el poder necesario para continuar y alcanzar sus metas. Tener este tipo de actitud podría ser uno de los hábitos más importantes que puedes incorporar en tu vida diaria. No importa donde estés en tu vida, siempre habrá algo que puedas alcanzar. Cuando buscas ser una mejor persona e inviertes en tu futuro y habilidades, creces como individuo, lo que provocará que tu valor y éxito aumenten. Espero que os haya gustado. Y como siempre digo, yo aprendo y mejoro continuamente. Gracias a Feria Fincas. ¿Estás buscando trabajo? En Vendo por Inmobiliaria lo encontrarás. ¿Te has gustado lo que has visto? ¿Quieres recibir otras píldoras o cápsulas formativas? Apúntate a FeriaFincas.com ¿Vives en Barcelona y buscas trabajo? Atento a la oferta. ¿Buscamos personas como tú? ¿Quieres aprender más sobre cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o mediador inmobiliario? ¿Vives en Barcelona alrededores? Estar de suerte. Enhorabuena. Buscamos personas residentes en Barcelona para formarse de mediador o mediadora inmobiliario o inmobiliaria en Vendo por Inmobiliarias. ¿Vives fuera de Barcelona? Por el momento es presencial estas ofertas para Barcelona, aunque en FeriaFincas.com encontrarás formación online para comenzar con buen pie en el mundo inmobiliario. Para las personas residentes en Barcelona de 25 a 55 años, por favor visiten Vendopor.com barra empleo para apuntaros. ¿Te ha gustado la cápsula formativa? Puedes obtener más vídeos y cápsulas formativas para aplicar a tu negocio en FeriaFincas.com o si deseas conocernos, puedes inscribirte a nuestros seminarios presenciales. Muchas gracias por seguirnos y sobre todo, muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que hayáis disfrutado con esta nueva cápsula o píldora formativa. Y como siempre digo, quedé a vuestra disposición para los que preciséis, tanto en nuestro teléfono 607-338-337, que está a vuestra disposición, tanto en nuestra página web, Vendopor.com, tanto en mi correo electrónico, alejandro.vendopor.com, en mi correo directo y en las redes sociales para que podáis seguirnos y ir visualizando o leyendo lo que vamos publicando. Muchísimas gracias por seguirnos y muchísimas gracias por visualizarnos. Hasta pronto y un abrazo.